Vio que un chino se murió por mirar el mundial No, ¿qué le pasó? Un joven chino de 25 años Yo sé que su selección ni pica No, no, no entró Fue encontrado muerto frente al televisor En la mañana del sábado Pocas horas después del partido entre España y Holanda Porque claro, vio que le queda de madrugada eso a los chinos Cierto El mundial Y el chino tiene una conducta muy aditiva Porque por algún lado tiene que sacar toda esa disciplina Que posee Alguna válvula de escape tiene que tener Yo creo que el japonés la saca por el lado de los canales Por la masturbación Y el chino Está por donde puede Llámele cigarrillo que se fuma 3 o 4 garrillas al día Llámele escupir cada 30 segundos Llámele mirar el mundial como un enajenado Y morir en decisión por no dormir Llámele dominar jarrones con las patas Llámele eructar, escupir, comer, dominar jarrones con las patas Y fumar al tiempo que viene el mundial Pero ¿qué le pasó? Por eso es extremo el chino, viejo Porque es disciplinado, está para su propio ocio Ah, se disciplinó en mirar tanto, tanto el mundial Claro, exactamente, que se murió Pero le había arrancado Pero recién había arrancado el mundial Sí, bueno, pero... Pero una noche no le puede matar a nadie ¿Qué consumió? Estuvo viejo sin dormir Recién había arrancado Que recién había arrancado Que viejo, 8 horas Y después se tiene que ir a la fábrica ¿Qué se piensa? Que el chino, ¿qué? El chino Después, viejo, fue capaz de imponerse una jornada nocturna De 8 horas mirando el mundial Se pegaba una ducha y arrancaba Pero murió por falta de sueño Pero como le dicen los médicos Cuando va, tiene alguna enfermedad previa Una patología, algo Porque se murió por falta de sueño Así, toco No durmió, viejo 72 horas sin dormir Pase usted, 72 horas sin dormir A ver si sobrevive No, uno se duerme, no, no Se duerme, se hubiera dormido en el trabajo No, no, en el caso del chino Se duerme usted, señor Porque usted no tiene la disciplina del chino Seguro Yo plancho a las 12 horas Claro, pero ese es usted No piense como usted Pero qué consumió ¿Cuántos de estos energizantes se metió? Solo con disciplina, aguantó Y tú Es buenísima, doctor Bueno, es lo que le estoy diciendo Así son los chinos, viejo Si bien el caso está siendo investigado Los médicos anticipan Que la posible causa de la muerte del joven Sería la falta de sueño Al parecer, el fallecido Habría pasado varias noches sin dormir Por no perderse la transmisión De los partidos del Mundial de Brasil, viejo Lo dicho Perdón que me ríe Es una muerte Es que se murió No, es una muerte de chino Igual, de 1300 millones de chinos Es una vigésima parte de una muerte Es como si se le hubiera dormido la mano A un uruguayo ¿Entiendes? Si le duerme una pierna en un uruguayo Más o menos lo mismo que una muerte Usted lo compara con la muerte de un ser humano Eh, sí ¿Por qué? Pero ¿por qué murió, además? ¿Ya? Ok Por esto Por la eficiencia Murió de eficiencia ¿Entiendes? El chino es demasiado eficiente Vale a todos Se propuso tantas horas Y las miró Exactamente Para el ocio hedonista También es eficiente Lo que termina generando una máquina perfecta Autodestrutiva Murió por exceso de eficiencia De chino El tipo se cesionó con el Mundial Y no dormía ¿Y por qué consiguió seguir mirando partidos sin dormir Y después cumplí con su jornada de urna también? ¿Por qué es un chino y aguanta camiones? Un uruguayo Usted y yo ¿Qué hubiera pasado? Y hubiera faltado al trabajo Lo hubieran echado ¿Entiendes? Fin de la historia Se acabó el problema No hay tragedia No hay muerte Pero el chino no No Siguió El chino no Tremendo O bien también se podría haber dormido mirando Nigeria e Irán ¿Entiendes? Pero no El chino no Se duerte todos los minutos El chino siguió cumpliendo con todo lo que tenía que cumplir Y siguió viendo los partidos de madrugada del minuto 1 hasta el 90 ¿Hasta que se murió? Se murió Excelente historia Sí, triste Muy triste La verdad No puedo pedir más Creo que es un gran ejemplo de disciplina y eficiencia para nuestros niños No, no, no Pero no En lugar de matemáticas y... Ciencia y lectura Y lectura Esto, señor Parte del medio De los chinos Niños ¿Vieron? Como la eficiencia los puede llevar a la propia muerte Este es rapidito, además, ¿no? Eh, no Sin embargo, ya le digo Uno Más normal ¿Qué le ha pasado? Si hubiera dormido en un tiempo de algunos de los partidos Si hubiera faltado al laburo Cualquier cosa El chino sigue haciendo todo Porque es una máquina perfecta Parte del medio Ya venimos La quedó Presentó Santander La quedó La quedó